Y le voy a invitar a usted, vamos a ir a la segunda parte, a la segunda parte del tema, más el fin de todas las cosas acerca. Ya hablamos un viernes atrás y una vez más vamos a tomar Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Es una escritura que todos ustedes conocen, entonces vamos a ir a la segunda parte de nuestro tema, titulado, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Lo cree usted? Yo también lo creo. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Jesús, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Que el Señor nos bendiga, puede sentarse en esta hora. Que el Señor nos bendiga en gran manera. Ya estamos, hermanos, preparados, muy preparados para ir a la palabra de Dios. Como le decía, damos gracias al Señor porque Él nos permite el día de hoy llegar a ustedes con la segunda parte de este tema, hermanos, que de alguna manera el Señor a través de su palabra a nosotros nos advierte de lo cercano que está su venida. Y eso para nosotros es importante, hermanos, que de alguna manera el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. ¿Será que esta escritura estará viva en aquellos que componen y que forman parte de la iglesia del Dios vivo en este tiempo del fin? Me temo, hermanos, en el Señor que no, creo que son muy pocos los que de verdad esta escritura la están viviendo. La palabra dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Pero si bien es cierto, no es la gran mayoría de los que asisten a las congregaciones, los que están realmente tomando esta advertencia de la palabra de Dios, pero sí tenemos que darle gracias al Señor porque hay un remanente. Y cuando hablamos de remanente, hablamos de un pequeño número que sí está recibiendo esta advertencia y eso le permite a este remanente regocijarse en el Señor. Lo empuja a estar en cada servicio. No abandona la casa de Dios por cualquier cosa, el Señor está primero porque sabe que su redención está cerca. El profeta Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 9 al 10, dice esto. Acordado de las cosas pasadas, dice, desde los tiempos antiguos. Acuérdate, dice, acuérdate de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay semejante a mí, dice el Señor. Yo dice que anuncio lo porvenir. Yo dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad he anunciado lo que aún no era hecho. Este Dios que está hablando aquí, que está diciendo que Él, primero que nada, no hay ningún otro como Él y que Él siendo el único Dios que existe, todopoderoso, omnipotente, Él es el que ha anunciado todo lo que está por venir, lo hice saber, dice, desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho. Y claro, ya han transcurrido, tal vez cuando uno mira la historia, hermano, de esta escritura, de esta escritura, han pasado por lo menos más de 3.000 años que se dijeron estas palabras, que pronunció el Señor estas palabras. Y la historia sigue siendo la historia, la historia universal, sigue siendo testigo de lo que Dios ha dicho en su exacto cumplimiento. O sea, no necesito investigar nada, la misma historia, hermano, a nosotros nos confirma que sí, Señor, todo lo que usted ha dicho, todo lo porvenir, nosotros hoy día estamos siendo testigos a través de la historia del bien cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento habló, por ejemplo, de siete imperios. Nosotros conocemos cuatro por lo que nos revela el profeta Daniel, pero de estos siete imperios, la escritura habló que esos siete imperios irían cayendo uno por uno. Y nosotros sabemos que cayó Siria, cayó Egipto, luego cayó Babilonia, después de Babilonia vinieron los Medos y Persa, después cayeron los griegos y los últimos que cayeron fueron los romanos. Y con ellos hacemos seis, pero queda el séptimo imperio, lo que la escritura le llama la séptima cabeza. Y todo eso nosotros ya hemos visto el fin cumplimiento. Proféticamente todo eso ya se cumplió, hermano, luego vino, vino según la historia, se formó Europa. Hoy ya nosotros sabemos que Europa está ahí. Luego tenemos el surgimiento, que nos habla la palabra del Señor, de un gobierno que es un gobierno religioso, hablándonos del papado romano, que también lo tenemos ahí. Y, hermano, que a través de toda la historia nosotros sabemos todos los males que ha cometido a través de la historia. Y eso está ahí que nosotros no lo podemos ver, que ya estaba también profetizado en la palabra de Dios. Luego hemos visto, hermano, yo les hablaba a ustedes cómo surgieron poderes en el mundo, como en este caso, cómo surgió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una potencia mundial en el mundo. Pero luego tenemos también cambios que han sucedido en el mundo, que no son procesos que sucedan porque suceden, sino que en todos esos cambios que están ocurriendo en el mundo, tienen que ver con lo que pronto aparecerá, con lo que pronto sucederá en la Tierra. Porque tiene que entrar el último poder gentil, tiene que aparecer la última cabeza. Este poder gentil llamado el Anticristo, un gobierno en un periodo de la Gran Tribulación. Un periodo de la Gran Tribulación. Y para que ello suceda, todos estos poderes que yo les vengo hablando tienen que ir desapareciendo. Ya desaparecieron, ¿cierto?, los imperios. Europa va cayendo. Estados Unidos va, pero en picada, hermano, cayendo. La Iglesia Católica Romana ya está prácticamente casi, casi ya en el suelo. Pero, ahora luego nosotros en la historia vemos cómo el comunismo también cayó hace muy poco tiempo, pero luego ha tenido, hermano, un resurgimiento en este último tiempo. Esta doctrina que por lo demás es atea, donde ningún cristiano debería estar metido ahí, hermano, en esas corrientes, porque es una corriente atea. ¿Qué hace un cristiano metido en una corriente de comunistas donde son ateos? O sea, usted puede tener un pensamiento, todo lo que quiera, pero uno no puede tener esa comunión con ellos, hermano. Nosotros no nos metimos en la cuestión política, pero sí nos metimos en la ideología. Y la ideología de ellos totalmente atea, que es contraria al espíritu de un creyente. Pero bueno, hoy día este resurgimiento, hermano, viene vestido de lo que hoy se le llama progresismo. Pero nosotros sabemos que detrás de eso está la mano, la mano de un poder en el mundo, hermano, que se prepara para recibir la adoración del anticristo, donde organizaciones como las Naciones Unidas, hermano, han instituido ya una agenda que ya no la ocultan. Al principio, al principio pareciera, como ellos le llaman hoy día, y se han aprovechado de eso, al principio decían, no, si eso era una fake news. Hoy día no, todo el mundo sabe que la Agenda 2030 es una realidad. Y yo no quiero hablarle de eso a ustedes, pero lo que quiero decirle a ustedes, que todos estos procesos no están ocurriendo al azar. Tienen que ver con el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Tienen que sí ocurrir, y la iglesia no los va a parar, ni los va a detener. La iglesia lo único que tiene que hacer, como dice la Escritura, más el fin de todas las cosas se acerca, solamente seamos sobrios y velemos en oración. La Escritura dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. Pero luego miren lo que dice, pero vosotros hermanos, pero vosotros hermanos, no estáis en tiniebla, pero vosotros hermanos, que estáis en la casa del Señor, que nos hemos reforzado hoy día para estar aquí. La Escritura dice, pero vosotros no estás en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y claro que no, porque la verdadera iglesia, y cuando hablo de la verdadera iglesia, hablo de aquellos verdaderos adoradores, de ese remanente fiel, no de los miles y miles y miles, hablo de los pocos fieles, que no han doblado su rodilla ante Baal, que siguen en este tiempo sirviendo al Señor, que no les importa, no andan buscando grandes congregaciones, no andan buscando a hombres elocuentes que le hablen de Dios, simplemente han conocido al Dios verdadero, y en este tiempo del fin, les sirven al Señor con temor y temblor. Estos son los que están en luz, estos son los que están en luz, y como están en luz, el ladrón, es decir, cuando entre el anticristo, o sea, cuando venga el mal, nosotros ya lo habremos descubierto, porque estamos en la luz. Entonces, hermano, ¿por qué razón habrá quienes no permanecerán en tiniebla? ¿Por qué hay un remanente fiel, hermano, que no permanece en tiniebla? ¿Qué es lo que le permite a estos, que no están en tiniebla, conocer lo que el resto del mundo ignora? Lo que le permite y lo que le hace no estar en tiniebla es que esta iglesia, cuando el Señor la llamó, les puso una gran lámpara. Y por eso que a esta iglesia el Señor dice que vosotros tenemos que andar en la luz. Vosotros sois la luz del mundo, porque esta iglesia no tiene un foco pequeño. La escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la iglesia. La iglesia tiene, hermano, una luz. Por eso la escritura dice, levántate y resplandece. La iglesia en este tiempo del fin, hermano, ha sido puesta en este mundo para que esta iglesia pueda resplandecer. Y me gozo en esto, hermano. Estos que están en la luz son los que entienden cositas, mejor dicho, cosas, que los que están en tiniebla jamás van a entender. Y como no entienden, viven preguntándose por qué, por qué, y por qué, y por qué. Pero sin embargo, este remanente, este pequeño remanente fiel que se guarda para Dios, que es fiel al Señor, que le busca, que le adora, y que teme a su Señor, que guarda su corazón para Dios. Este sí sabe cosas y entiende cosas, aunque tal vez no se conozca la escritura, hermano, los textos, como algunos se lo saben, pero el tema pasa, hermano, no por conocer textos, no es una cuestión textual, sino que lo que nosotros necesitamos es comprender y entender lo que esos textos dicen. Y ahí marca la diferencia la iglesia. Usted no necesita, hermano, tener una capacidad mental para poder grabarse todos los textos que usted quiera. No, no pasa por eso. Pasa porque usted entienda lo que la palabra de Dios habla. Y esto es lo que tiene este remanente que está en luz. Y eso le hace ser diferente porque no está en tiniebla. Puede entender, como le he dicho antes a ustedes, puede entender lo que otros no entienden, pueden conocer lo que otros no conocen, y sentimos lo que otros no sienten. Y como sentimos lo que otros no sienten, esto es lo que hace diferente a la verdadera iglesia, pues hermano. Esto es lo que a nosotros nos hace distinto porque tenemos un Dios que a nosotros nos bendice. La escritura dice, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual dice, se hay bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, esta escritura, esta palabra que estamos predicando hoy es como una antorcha que en este tiempo de tiniebla a muchos les puede ser útil. Hermano, estamos siendo útil para muchas personas. Imagínense usted, un remanente pequeño, pero resulta que estamos siendo útil para miles y miles de personas que puedan escuchar esta poderosa palabra de Dios. Porque esta antorcha que alumbra en lugar oscuro es la voz de Dios. Es la palabra de Dios en la que usted tiene la bendición de estar escuchando aquí en esta hora sentado cómodamente ahí en su banca. Entonces, según el Señor, según lo que dice el Señor aquí, el estar atento a esta palabra profética es lo que nos hace o nos permite conocer qué tan cerca se encuentra el día de nuestra venida. El estar, hermano, atento a esta palabra profética usted podrá sentir el olor de su amado. Cuán cerca está su amado. Podrá darse en cuenta qué tan cerca se encuentra la venida del Señor. Hay una escritura preciosa, la escritura dice de la higuera aprender. Aprender, dice, cuando ya su rama está en tierna y brotan las hojas, sabéis, dice, que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Por eso yo les vengo hablando a ustedes de esto porque mis ojos están viendo cosas, pues. lo que está sucediendo en el mundo y lo que está ocurriendo también en nuestro propio país. Cuando veáis, dice, todas estas cosas, dice a la iglesia, conocer, pues, conocer. Conoce, dice, que el Señor está cerca, que Él está a la puerta. O sea, el Señor ya está a la puerta, hermano. Y creo que esa es la mayor esperanza de la iglesia. Pero como el Señor está a la puerta, entonces, por eso que Él dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Ser, pues, sobrio y velar en oración. ¿Por qué? Porque mientras más nos acerquemos, mientras más cercano sea la venida del Señor, la iglesia entrará en mayor angustia. el mundo también entrará en mayor, en una mayor disolución total, hermano, que para usted le será raro estar en este mundo, muy raro, será muy incomprensible porque habrá un caos, hermano, tremendo, según nos habla la palabra de Dios y donde entonces aparecerá un personaje al cual la escritura lo llama el anticristo. Y yo le vengo hablando a ustedes del espíritu del anticristo. Anti significa estar en contra de. Anticristo significa que está se antepone, es contrario a todo lo que es nuestro Señor, sus enseñanzas, su palabra y contra todos aquellos que le siguen y los que le siguen son la iglesia. Si está contra Cristo, está contra la iglesia. Por lo tanto, hermano, nos estamos acercando, nos estamos acercando y ya estamos viviendo lo que la escritura llama que el misterio de iniquidad ya está en acción. Y cuando la escritura en 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, habla de este misterio de la iniquidad en acción, está hablando del espíritu del anticristo que ya está hermano en acción y que se manifiesta en la palabra de Dios contra Cristo, contra Dios, contra sus hijos y cuando hablo de sus hijos contra la iglesia. Cuando nosotros miramos la historia vemos que el espíritu del anticristo estuvo en algunos emperadores o reyes que maltrataron a algunos profetas y a otros mataron. La historia nos dice cómo maltrataron a un Jeremía, cómo mataron a un Isaía. Hermanos, conocemos nosotros lo que sucedió incluso con Juan el Bautista. Ahí vemos el espíritu del anticristo ya desde antiguo mostrándonos la palabra del Señor en acción. Y nosotros sabemos aún en los días de Cristo este mismo espíritu de iniquidad estuvo también de tal manera que el pueblo no miró todas las obras que el Cristo hizo, no miró cómo salvó, no miró cómo dio vida, no miró que venía a redimir. Simplemente gritaron crucifíquenle, 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 porque el espíritu contrario a Dios estaba en el corazón de ello. Entonces la iglesia en aquellos tiempos después de esto fue tremendamente perseguida. Pues bien, en este tiempo este espíritu está en acción y ahora hermanos comenzaremos también la iglesia comenzará a recibir los golpes de este espíritu de este espíritu que está en acción que es contrario a la predicación de la palabra de Dios. De tal manera que a mí no me asombra escuchar ya por la televisión incluso en los poderes del Estado que haya gente que se resista a que se nombre a Dios, que se use la palabra de Dios. Ya no nos asombra y no nos asombra también que se preocupen mucho de hablar contra los cristianos porque cuando ellos hablan de los evangélicos están hablando contra los cristianos. Ya no me preocupa eso porque sé que eso es lo que viene contra la iglesia en mano y la iglesia obviamente y cuando hablo de la iglesia hablo de este remanente verdadero de Dios seremos llamados lo que nosotros realmente no somos pero no se olvide usted que estamos en un tiempo donde Satanás el diablo cambia lo verdadero por lo lo verdadero por lo falso por lo tanto se va a tratar de decir de lo que la iglesia es lo que realmente no es o sea nosotros nos llamarán de lo que nosotros no somos y entonces seremos perseguidos la escritura dice pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las cárceles y seréis llevados ante reyes ante gobernadores y todo esto dice la escritura será por causa de mi nombre hermanos quiero que sepa en esta hora la iglesia nosotros como iglesia no vamos a ser perseguidos porque seamos fieles a Dios no usted no va a ser perseguidos porque seamos fieles a Dios ni a su palabra sino que seremos perseguidos ellos cambiarán el cambiarán el título no nos ya usted tendrá que entender que ellos nos van a perseguir a la iglesia diciendo perseguimos a estos creyentes en Dios nos perseguimos a estos fieles de Dios no nos van a decir así sino que ellos dirán estamos persiguiendo a estos que son radicales estamos persiguiendo a estos que son intolerantes estamos persiguiendo a estos que son discriminadores estamos persiguiendo a estos que son legalistas es decir que le exigen a la iglesia o a la gente cosas que no se deben hacer por eso hermanos nos acusarán incluso nos acusarán que usted y yo no somos como Cristo porque según ellos Cristo fue solamente amor solamente amor solamente amor y cuando nosotros decimos si le citamos a ellos Marcos 16 16 que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mal que no se creyere será condenado ellos dirán no esta iglesia no tiene amor porque está predicando condenación en vez de predicar salvación está predicando condenación de tal manera hermanos que no pensemos que la iglesia en este tiempo será perseguida por ser fiel evidentemente la iglesia es fiel pero no seremos perseguidos por ello el mundo el mundo hermanos nos llamará que nosotros somos radicales legalistas intolerantes y bajo ese título seremos perseguidos la escritura dice seremos entregados aún por nuestros propios padres dice la Biblia seremos entregados aún por nuestros hermanos estoy leyendo Lucas 21 16 seremos entregados por nuestros parientes por nuestros amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero luego dice la escritura pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá perecerá hermanos cuando cuando miro cuando miro la condición del mundo cuando miro incluso la condición de la iglesia donde del 100% el 0,9% tal vez y quedaría quedaría corto realmente le sirve bien a Dios cuando vemos ese espíritu de la iglesia donde hay poco compromiso con la salvación poco compromiso con la salvación donde se deja de adorar a Dios por cualquier causa donde el espíritu hermanos como yo le dije recién a usted los fieles de la iglesia se están muriendo se están muriendo aquellos cristianos que han sido fieles a la iglesia que tienen el corazón en la iglesia se están muriendo viene una generación que le interesa poco estar en la casa de Dios entonces hermanos nos encontramos con una generación que está hermanos lejos de la casa de Dios y es entonces cuando yo digo que el apóstol Pablo tiene razón cuando miro toda esta condición el apóstol Pablo tenía razón cuando él dijo conociendo ya el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora dice el apóstol ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos o sea cuando nosotros vemos que esto está revuelto todas estas cosas que estamos viendo nos llama aquí el apóstol Pablo que está más cerca que ya no podemos estar durmiendo tenemos que despertar porque está más cerca nuestra salvación del día que cuando nosotros creímos está más cerca entonces se hace necesario se hace necesario hermanos que nosotros hoy día le podamos adorar al Señor pero digo en esta hora en esta tierra hay un pequeño remanente fiel y que lo quiero decir en esta hora porque lo siento en este tiempo en todo este tiempo donde muchos duermen donde muchos duermen sé hermanos que en esta tierra hay un pequeño pueblo que ha hecho suya las palabras de Dios pero son unos pocos dentro de este pueblo hermanos que han hecho suya las palabras de Dios y las palabras del apóstol porque conocemos el tiempo y este pueblo es la iglesia apostólica del nombre de Jesús hay un remanente pequeño que ha entendido que ha comprendido que su salvación está cerca que su salvación está cerca y muchas veces enfermo y muchas veces angustiado y muchas veces con problemas con distintas luchas pero nos hemos abandonado la casa del Señor aquí estamos parados ¿por qué? porque yo sé que en cualquier momento viene mi amado porque en cualquier momento viene mi Señor y yo no quiero que mi Señor me encuentre en mi casa durmiendo quiero que el Señor me vaya haciendo así que esté en su iglesia predicando cantando alabando al Señor buscando el rostro de Dios tal vez no con muchos hermanos pero con el remanente fiel con aquel remanente que le ama al Señor Amén el Señor dijo porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido no esperamos nada bueno como dije la persecución contra la iglesia está por comenzar y en esta persecución es donde vamos a tener que tomar una decisión me mantengo hermano fiel al Señor sufro en esta vida alcanzo la gloria o simplemente me rindo a los pies del mundo pero esta es la decisión por eso es la que tú le dices ser sobrio por eso llama ser sobrio y ve la denoración porque este es el tiempo que se acerca donde el cristiano hermano muchos van a subir de la iglesia muchos van a subir de las iglesias y muchos van a decir tal vez yo nunca no yo nunca fui cristiano esos mismos que a lo mejor han criticado a Pedro porque frente a una hoguera hermano dijo que él no conocía al maestro le negó al Señor esos mismos cristianos van a huir de las iglesias y cuando le pregunte tú eres cristiano van a decir que no que nunca fueron a una iglesia pero yo sé que hay un remanente fiel hay un remanente fiel hermano que en esta hora ha tomado su decisión y sabe que tiene que sufrir que alcanzará la gloria de Dios y que por ningún motivo nos rendiremos ante la voluntad del hombre solamente nos rendiremos ante la voluntad del creador y cuando sobrevenga la gran hora de crisis para la iglesia y empiece la persecución muchos desertarán pero esta iglesia los que han conocido al verdadero Dios permaneceremos firmes porque ya el Señor nos advirtió así que si quiere huir huya hoy día pero no mañana si quiere arrancar arranque ahora arranque ahora pero yo no estoy dispuesto a arrancar me gusta lo que dice Juan 2.7 el elogán de la iglesia corremos como valiente cruzamos muros como valiente y a estos valientes dicen nadie les cambia el rumbo de su patino nadie que nadie te cambie el rumbo de tu destino que nada te cambie el rumbo de tu destino más el fin de todas las cosas se acerca ser sobrio y velar en oración mientras mucho en este tiempo van a desertar yo sé que habrá habrán 7000 que no doblarán que no doblarán su rodilla ante Baal sino que en este tiempo del fin cuando vengan todos estos ataques hermanos sabemos que la voluntad de Dios se cumplirá se cumplirá de manera hermanos se cumplirá en nosotros cuando dice la escritura cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee tenemos que renunciar a todo ahí dice no es digno de mí y no puede ser mi discípulo dice otra versión o sea tenemos que renunciar a todo y si renunciamos a todo no hay hermanos nada que a nosotros nos pueda sacar nuestra vista de aquel que nos ha traído salvación y nos ha dado vida eterna en estos días le decimos gracias Señor por su palabra gracias Señor porque su presencia nos alienta gracias Señor porque su luz admirable está con nosotros gracias Señor porque usted nos acompaña gracias Señor porque tenemos esta lámpara que lumbrera nuestro camino y mientras Señor el mundo está en tiniebla hay una pequeña luz que se mueve en este lugar porque sentimos la presencia del Señor y podemos decir que el Señor está en medio de su iglesia y estaremos fuertes esperando que el Señor venga a buscarnos en esta hora esa es nuestra convicción a ese a todos y estaremos fuertes y estaremos fuertes y estaremos fuertes